de haber venido que sabemos que está con mucho trabajo. Bueno, Secretario, primero comencemos por la política, que hay mucho. Tenemos fecha de elecciones, ¿cómo está plantado el PJS frente a esto? La verdad que en lo personal a mí me asombra mucho que en un momento de tanta crisis por todos lados, crisis económica, no hay empleo, la inflación no alcanza los sueldos, todos los días nos enteramos de una muerte nueva, que esto sea prioridad del gobierno de la provincia, la verdad que a mí asora. Hace 4 o 5 meses cuando estábamos con todos los camiones parados a la vera de la ruta, el gobierno iba a la justicia para ver si podía adelantar las elecciones. El adelanto del adelanto, porque las elecciones tendrán que ser en agosto del próximo año. Y no entiendo, yo no voy a hablar de las elecciones, sí voy a hablar que me gustaría que el gobernador o el jefe de gabinete, que lo vi tan entusiasmado festejando esto, ¿en qué beneficia a un solo tucumano adelantar las elecciones? ¿Por qué adelantan las elecciones? ¿Por qué no tratamos los problemas de la gente? Repito, la gente tiene muchísimos problemas, está angustiada. Esta ya no es una provincia vivible, esta es una provincia que frustra a sus ciudadanos, que los pibes terminan la secundaria y no tienen trabajo, nuestros jóvenes terminan la universidad y no tienen trabajo, el que tiene trabajo es pobre, cada vez hay más pobre, más indigencia, más desempleo. Así que la verdad que me parece que esos sueños de, viste que uno siempre dice, de pasillo de poder, bueno, están realmente pensando solo en los intereses de ellos. Y además a veces lo veo que hacen conferencias y dicen, no hablamos de política, adelantan las elecciones, van a la justicia, quieren despegarse de un gobierno nacional y con el son parte. No entiendo cómo Juan Manzur quiere adelantar las elecciones para despegarse del gobierno, que él es el jefe de gabinete, no es cualquier ministro. Ya no hablan con la gran dilocuencia que hablaban de Cristina, de Alberto, parecería que no son del mismo partido, parecería que son de partidos distintos. Y la verdad que bueno, así está Tucumán. Mientras Tucumán realmente por todos lados está haciendo agua, educación, salud, seguridad, el caso que pasamos hace poquito, lo de la denuncia en la comisaría, una persona que termina quitándose la vida por el mal funcionamiento del sistema, la noticia es adelantar las elecciones. No comparto, no comparto para nada, no comparto para nada que esta misma gente que reformó la constitución, que cuando reformaba la constitución, Juan Manzur era el presidente de la convención, me recuerdo que decían que había que acortar los plazos entre la elección y entre que asumía. La elección va a ser el 14 de mayo, hay que asumir en octubre. Eso, ¿cómo va a ser la transición? Digo, si hay cambio de nombres, que seguramente tiene que haber, porque hay límites constitucionales, no hay los mandatos. Si no es del mismo signo político, ¿qué pasa? ¿Qué escenario se da ahí? Bueno, están borrando con el codo lo que escribieron con el dedo. Es una constitución que estuvo en la asamblea constitucional presidida por Juan Manzur. Y me acuerdo las bondades que hablaban de achicar entre el proceso electoral y el día de asunción. Y el resultado que lo me llevó casi a medio año, es inconcebible. La única justificación que tiene esto es, quieren perpetuarse en el poder, tienen miedo, como dice el intendente Germán Alfaro, de perderlo al poder, porque es un gobierno desastroso, nacional, provincial, por donde lo miremos. No hay una bondad, no hay una cosa que haya favorecido a los tucumanos. Y por eso es que más que de la elección quiero hablarle a los tucumanos. Esto no le interesa a nadie. Esto solo le interesa a los que están gobernando, negarlo a Cristina, esto hay que ser claro, Jal y Manzur son Cristina quienes en Tucumán negar al gobierno nacional adelantar las elecciones para intentar engañar una vez más a los tucumanos. ¿Cómo está el vínculo entre la provincia y el municipio, por lo menos en lo que compete a su área, que es Obras Públicas? Mira, yo siempre he tratado de separar estas cuestiones políticas que el gobierno todo el tiempo las trae a la agenda pública, que no deberían estar en este momento, por lo menos. Pero yo trato de trabajar con todas las áreas que correspondan, con Obras Públicas. Ahora trabajamos con Vialidad de la Provincia en el tema de la rotonda, que creo que la semana que viene ya empiezan las obras, en la rotonda de la Avenida Belgrano y Camino del Perú. Trabajo a diario con la SAT por todos los temas que tenemos en común y que hacen tanto daño a la trasez vial de nuestra ciudad. Trabajamos y que creo que es lo que la gente quiere. Ahora en lo político claramente disiento en todas las cosas que hacen, porque te repito, solo es una clase de dirigentes que están pensando en ello, se niegan, niegan la realidad, la cantidad de crisis que soporta todos los días el ciudadano y solo están pensando en perpetuarse en el poder. Hay mucho ruido también dentro de Juntos por el Cambio, a partir de la propuesta del Intendente Alfaro de ir a internas cerradas para dirimir las candidaturas. ¿En qué instancia está ese vínculo? ¿Están conversando? ¿Todavía no han retomado el diálogo? ¿Hay una contrapropuesta de internas abiertas? ¿Qué mirada tiene usted sobre esto? Mira, lo que digo que vale para el partido oficialista en Tucumán también vale para nosotros en la oposición. Primero creo que, y siempre lo repite el Intendente Germán Alfaro, hay que gobernar. Hay que tratar de resolver desde el área competente nuestra, que es el municipio, los problemas de la gente. Después, si me decís, celebro que la oposición tenga candidatos a gobernador, que varios quieren ser candidatos a gobernador. Eso es mejor para la sociedad. La vida interna de los partidos siempre es buena, es positiva, pero tiene que ser vida interna de los partidos. No tiene que ser en quienes gobiernan la principal preocupación. Y, bueno, muchos pedían interna. Tengo entendido que el Intendente propuso un sistema de interna, que es el sistema más democrático que podemos tener. Llegará su momento el año que viene de afrontar este proceso. Eso sí, todos los partidos de la oposición, quienes integramos, estamos de acuerdo. Nosotros estamos preparados para eso, a la par de gobernar. Nunca hemos dejado de militar, pero no hoy. Venimos militando hace cuatro años en toda la provincia de Tucumán, en las 93 comunes, en los 19 municipios. Y estamos preparados para ir a un proceso de elección interna y que democráticamente se elija. A mí me parece que la oposición nos fortalece, que Roberto Sánchez quiere ser candidato a gobernador, que Germán Alfaro quiere ser candidato a gobernador. Hoy en el diario leía que había otras personas. Bueno, eso habla de que tenemos dirigentes en condiciones de gobernar Tucumán y de sacarlo de la posteración anacta. Ahora, ¿es sustancial el hecho de que sean abiertas o cerradas para el PJS? Yo creo que hay que hacerlo dentro del marco de la legalidad, más allá de si es sustancial o no. Y las elecciones internas son eso, así lo dice la ley. Son cerradas en Tucumán. O sea, ¿por la ley electoral? Porque no tenemos paso. Claro. La ley electoral habla de que cuando hay internos en los partidos son cerradas. Hacer otra cosa que vaya en contra de la ley siempre va a correr el riesgo de que alguien pueda ir a la justicia por el tema del proceso. Claro. Para hacer trampa está el peronismo. Esta cosa que uno escucha todos los días que quieren que Mansur sea candidato. O sea, ¿temen una intromisión del peronismo en la interna si es que son abiertas? No, 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 para nada, para nada. No estamos pensando en eso. Sí estamos pensando que hay que hacer una interna conforme lo manda la ley. Nada más, si la ley habla de internos en la ley. ¿Cómo, o sea, el hecho de que haya una interna implicaría que, bueno, que Sánchez y Alfaro no vayan en una misma fórmula a priori, ¿no? Y que todo el resto de la dirigencia tenga que ir a competir también, digo, todos los que tengan apetencia por ahí de ir a algo de legislador, de intendente, de delegado comunal, por lo menos el escenario que se ha planteado. ¿Cree que es posible antes de una elección provincial? Claramente. Porque no se planteó solo para fórmula gubernamental, sino como más amplia, ¿no? La alternativa. Creo que en esa reunión que estuvieron el intendente Germán Alfaro y el diputado nacional Roberto Sánchez, no hay que tomarlo tampoco como definitivo. Lo importante es que están conversando, que se están evaluando alternativas, se están evaluando estrategias que pudiéramos tener. Creo que lo definitivo va a empezar a amanecer hacia fin de año, hacia principios del próximo año. Pero este es el camino, ir conversando y poniéndonos de acuerdo en un mecanismo que podrían ser las internas, como plantea el intendente Germán Alfaro, que podrían ser el consenso, que podrían ser leer cuál es la situación y qué más nos conviene a la oposición. Todo es un proceso, creo que todavía de diálogo sano. Estoy convencido y en todos los procesos políticos, las internas, fortalecen a los candidatos. Y estoy convencido que vamos a salir fortalecidos y que vamos a gobernar esta provincia a partir del año próximo. Me imagino que, al igual que el resto de la dirigencia, piensa también en su futuro político. ¿Está analizando algunas alternativas? ¿Ya está trabajando para eso? La verdad que cuando vos sos parte de un proyecto, en este caso yo pertenezco al Partido de la Justicia Social y somos parte de un arco opositor que tiene otros partidos, como diría ese, lo primero es lo primero. Creo que lo primero es resolver dentro de Juntos por el Cambio nuestros candidatos principales, que va a ser el gobernador, el vicegobernador. Lo demás va a ir decantando solo. Creo que no hay que desesperarse por esos procesos. No hay que hacerle caso al oficialismo que gobierna, de que dice que no habla de elecciones, pero convoca elecciones, que las adelanta, que están buscando interpretar si Juan Manzur puede o no puede en una cosa tan Venezuela. Bueno, Alfaro ha dicho que va a ir a la justicia, ¿no? Que va a ir a la corte por la candidatura. Si es que Manzur es candidato a vice. Es que es un absurdo total. Todo el tiempo ir por la trampa, todo el tiempo ir por la cortada. No puede ser así. Así están nuestras instituciones. Lo que algunos rumorean, de que Juan Manzur se presentaría candidato a vicegobernador, porque él ha sido gobernador y no vice. ¿Viste? Hasta un pibe de primaria entiende que no puede ser. Esto sería como que mañana un intendente, no sé, el intendente de Jebrahuana diga, como no me eligieron intendente de Famayá, yo puedo ser intendente de Famayá. O sea, es una trasnochada que solamente ellos piensan para perportarse en el poder. Yo creo que eso no corresponde al partido de la justicia social. Así como fuimos a la justicia, a pesar de ser una justicia cooptada por el tema del adelantamiento de las elecciones, que es otra cosa que a nosotros nos da una inseguridad jurídica tremenda. El gobernador tiene la facultad, no hay que confundir a Artucumán, sí tiene la facultad de convocar a las elecciones, pero dentro del marco de la constitución. Y hoy no hay ningún marco. El gobernador no es un rey, no es el César. Tiene que ajustarse a la ley y hoy directamente la ley que ellos mismos hicieron la borraron. Bueno, seguramente estoy seguro que Juan Manzur no puede ser candidato a vicegobernador de Tucumán porque se lo prohíbe la constitución. Y vamos a, como lo dijo el intendente Germán Alfaro, ir a la justicia para hacer respetar la ley. Lo llevo al área de horas públicas.